Por ahí anda el cuento, por ahí van diciendo Que yo no merezco tu amor ni tus besos Que tú vales mucho y que yo nada valgo Que en vez de cariño merezco desprecio Mencionan mi nombre por ser gente humilde Amor de los pobres le llaman pecado Muy cierto Los vicios de un rico jamás los critican Por muy mal que vivan son muy apreciados Que tú vales mucho también yo lo digo Que yo nada valgo también yo lo sé Tú bajas tu precio y sigues conmigo Pues hablen lo que hablen no te olvidaré Jamás he ofrecido bajar las estrellas Poner en tus plantas la luna y el cielo En cambio mi vida si puedo jurarte Que nadie te quiere como yo te quiero Que tú vales mucho también yo lo digo Que tú vales mucho también yo lo digo Que yo nada valgo también yo lo sé Tú bajas tu precio y sigues conmigo Pues hablen lo que hablen yo te olvidaré ¡Suscríbete al canal! Gracias.